Me gusta que sea mi amor, tiene que pensar, igual que jugar bien que todo Tú ya eres estrella, sinceramente te quiero ser, mi marina caña se vea Contigo libre soy, contigo libre soy, como en el mundo libre soy Soy feliz, contigo soy feliz, junto a mi Soy feliz, contigo libre soy, como en el mundo libre soy Soy feliz, contigo soy feliz, junto a ti episodio de ¡Gracias! 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 ¡Gracias!